En cuanto a lo que dices, Miguel Ángel, y a ver qué opináis también vosotros, ¿no? Y bueno, pues el tema de Ferrari con Leclerc es que viene de muy lejos y hay que entender un poco a Ferrari. Ferrari es la historia, Ferrari son italianos, esto era un equipo inglés, sí, quizás con Lewis Hamilton pasó, ¿no? Un poco similar, al final Leclerc llega al equipo Ferrari de muy niño, de la mano de Bianchi y de su entorno, enseguida le enganchan en la Drivers Academy de ellos, y no sé quién lo dijo, creo que fue Portillo o tú Pablo, el otro día cuando estábamos hablando, que el fracaso de Leclerc sería el fracaso de Ferrari. Casi, casi, casi van de la mano, ¿no? Mientras que, por eso al final, cuando Frederic va a ser, es capaz, y el propio equipo es capaz de hacer un ridículo histórico, chocando a los dos coches en Italia, aún así, asumen ese riesgo con tal de que la cabeza de Ferrari, y yo no sé si el board, el presidente, no sé quién en Ferrari, esté contento de que Leclerc suba al podio en vez de Carlos, que yo creo que es un poco lo que, por eso los dejan pelear. Lo mejor es que esto ya ha ocurrido, es que Leclerc ya se ha tocado como un Vettel, y como ya ha ocurrido, y ya sabemos cómo reacciona Ferrari, mejor pelear y ganar limpiamente ese podio que acabar con un toque que, ayer pensándolo, en las últimas vueltas dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Lo peor que puede pasar es que se toquen los dos, se vayan fuera, pero que sea culpa de Leclerc, porque si encima es culpa de Carlos, lo matan. Con lo cual, tú no estás peleando con las mismas armas. Cuando antes os he dicho que hay que correr con las cartas sobre la mesa, Carlos no está peleando con las mismas armas que Leclerc, y eso lo tiene que saber todo el mundo. Por eso, Carlos, para ganar, tiene que ser más bueno que los malos, bien entendidos los malos. Leclerc juega con el apoyo de Ferrari, con el apoyo de Baser, con el apoyo de las altas instancias de Ferrari, y encima juega con, si soy un poco sucio, me lo van a permitir, porque no van a hablar mal de mí en el caso de que sea yo el culpable. Con lo cual, Carlos tiene que ser todavía más bueno para poder imponerse. Y lo que has dicho tú, Miguel Ángel, los números le avalan, ok, pero en Ferrari se mide todo un poco desde la pasión, ¿no? Es un equipo distinto y por eso Leclerc, hasta que Leclerc quiera, va a seguir siendo el niño bonito.